Vamos a ver si funciona esta idea Vamos a ver si funciona esta idea para coger mango Un mango que esta allá Que se ve delicioso Vamos a ver si funciona la idea Hay una funda de plástico, un gancho y una barra Improvisada Esperen que esta funcione Así solo Si funcionan veo Flavio Si no también para no quedar mal La idea esta bien pero me falta un poco mas de... Ya vamos a unir otro pedazo de varillas de estas Aquí vamos a aumentar otro pedazo A ver voy a sostener la camara Para que no se me caiga el teléfono Voy a sostener la camara con el cuello ¡Au! Casi se cae Bueno aquí le voy a dar vuelta con una cinta Para que se sujete Luego les muestro Listo, así quedo Entonces Ya tenemos La funda Vamos a probarla Aquí Vamos a poner la funda para caer Lo puedes tomar Un pan Lo puedo hacer Un pan Ahora si theat Vamos a hacer el intento Espero que funcione La idea es que el mango no caiga y se estropee, pero parece que será un poquito complicado. Ya, ya lo tenemos ahí. No, se salió el mar. Se salió la punta. No tengo asistente. Y se salió la punta de aquí. Se salió la punta. Pero aquí podría yo ajustarlo con toda su cinta. Pero bueno, vamos a intentarlo así. Como más rápido. Rayos. A ver. Vamos a hacer el intento. Así. Wow. Es que... Vamos, mango. Entra ahí. Vamos, mango. Entra en la funda. Por favor. ¿Dónde está el gancho? No veo el gancho. No veo el gancho. No veo el gancho. Es que se me hace un poco difícil porque con una mano estoy grabando y con la otra estoy cogiendo el mango. Nooo. Se va a caer. Se va a caer. Vamos a ver si se leen. Me intento fallir. Ahora sí ya les muestro. Jejeje. Que lo logré. Aquí en el mango. Esta es toda la idea. El mango está entero y no se apropia. así que vamos a comer mango buen provecho buen provecho señores buen apetite